Hola, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar viendo este video Hoy vamos a realizar un hermoso arbolito de navidad Es para decorar nuestros espacios, ya sea nuestro hogar, oficina, el lugar que deseen Y es muy sencillo de hacer, vamos a utilizar trapillo En este caso yo tengo este verdecito oscuro Tengo tiritas de diferentes colores Ustedes pueden escoger el color que más les guste, el trapillo que les haya sobrado Esto va a ser nuestras luces de navidad Tengo acá aproximadamente 2 metros de trapillo amarillito para nuestra estrella del árbol Voy a utilizar aguja de crochet número 7, aguja lanera, cinta métrica y tijera Comencemos Vamos a iniciar realizando un anillo mágico Pasamos la aguja por dentro del anillo Saco hebra Cerramos Y ya tenemos el primer punto de nuestro anillo mágico Tenemos que tener un total de 6 puntos, así que vamos a realizar 5 más Tengo 1 2 3 4 5 Y 6 Cerramos el anillo Bien apretadito Y para cerrar esta vuelta Sacamos la orejita del último punto Paso la aguja por acá por el primer punto que realicé Y saco la orejita por ahí Saqué la orejita por ahí Para iniciar nuestra siguiente vuelta voy a pasar la aguja por el medio del primer punto Debe salir por acá Debe salir por acá Pasamos la aguja Así Le colocamos esta orejita que habíamos conservado Y saco hebra nueva Así iniciamos nuestra siguiente vuelta Y esta la vamos a trabajar realizando aumentos en cada punto El aumento son 2 puntos en el mismo punto Acá ya cerramos el primero Pasamos nuevamente la aguja Sacamos hebra Y ya tenemos el segundo punto Y ya formamos nuestro primer aumento Nuevamente por el siguiente punto Pasamos la aguja por el medio del punto Por el medio Sacamos hebra Cerramos el punto Pasamos la aguja Sacamos hebra Cerramos el punto Tenemos nuestro siguiente aumento Tenemos que tener un total de 6 aumentos En el siguiente pasamos la aguja Hacemos nuestro aumento El que sigue Pasamos la aguja por el medio Y realizamos aumento Si se nos abre un poquito el anillo Ya que terminemos esta vuelta Lo cerramos más Acá voy a realizar mi último aumento Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Cerramos el anillo un poco más Listo Para nuestra siguiente vuelta Vamos a hacer el primero La segunda vuelta Sacando un poquito esta hebra Paso mi aguja por el primer punto que realicé Saco la orejita por ahí La conservo Paso mi aguja por el medio del primer punto que hice Le coloco la orejita Le coloco la orejita Que conservamos Y sacamos hebra nueva Así es como vamos a cerrar todas las vueltas de este De este arbolito Ya que tenemos el primer punto Lo cerramos Y acá vamos a trabajar Un punto Un punto En cada punto Un punto En cada punto Que tenemos uno Dos Tres Deben ser en el medio de cada punto Acá no le damos aumento Solo puntos Y le damos esta formita A nuestro tejido Y ya realizamos un punto En cada punto Damos esta formita Y acá tuvimos un total de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce puntos Cerramos la vuelta Sacando un poquito la hebra Pasando la aguja por el primer punto que realicé Paso la orejita Saco Y conservo Paso la aguja por el medio del primer punto que hice En esta vuelta anterior Le coloco la orejita Le coloco la orejita Y saco hebra nueva En esta vuelta que sigue Vamos a realizar un procedimiento Un punto en cada punto Que serían doce puntos más también Pasando la aguja por el medio del punto Y cerrando Y cerrando Un punto en cada un punto No vamos a realizar aumentos Un punto en cada punto Este nudito lo voy a dejar por dentro Porque Este tejido va a caer como un conito Así que no se va a ver Ya finalicé esta vuelta De solo puntos Le doy la formita con la mano Y la cerramos Sacando la hebra Pasando la aguja por el primer punto Me llevo la orejita Conservamos Paso la aguja por el medio del primer punto Que realicé Le coloco la orejita Y saco hebra nueva En la vuelta que sigue Vamos a realizar Un punto Y un aumento Un punto Y un aumento Ya que realizamos el primer punto Sigue un aumento Que son dos puntos En el mismo punto Paso la aguja por el medio del punto Saco hebra Lo cierro Nuevamente Por el mismo punto Tenemos el primer aumento Seguimos con un punto Solito Luego un aumento Que son dos puntos En el mismo punto Y esta va a ser La secuencia de esta vuelta Un punto Un aumento Un punto Un aumento Bueno yo voy a continuar así Hasta finalizar Y ya regreso Ya termine esta vuelta Y es nuestra vuelta Número 5 Si contamos el anillo Si contamos el anillo 1, 2, 3, 4 y 5 La voy a cerrar Haciéndonos un procedimiento De todas las vueltas Y la vuelta que sigue La número 6 Vamos a realizar Un punto En cada punto Acá esta vuelta Un punto En cada punto Tenemos el primer punto Continuamos tejiendo Un punto En cada punto De todas las vueltas Yo voy a continuar Así Tejiendo un punto En cada punto Y ya regreso Ya terminé Nuestra vuelta Número 6 La voy a cerrar Paso la aguja Por el primer punto Paso la orejita La conservo Paso la aguja Por el medio Del primer punto Coloco la orejita Y saco hebra nueva Esta vuelta Que sigue La número 7 Vamos a realizar Dos puntos Un aumento Dos puntos Un aumento El primer punto El segundo punto Y el aumento Que son dos puntos En uno solo Uno Y dos Nuevamente Dos puntos Uno Dos Y aumento Que son dos puntos En el mismo punto Dos puntos solitos Uno Dos Un aumento Dos puntos En el mismo Así voy a continuar Hasta finalizar Esta vuelta Ya finalicé Mi vuelta Número 7 Recuerden Ir dándole La forma Con la mano Debe tener La forma De conito Nuestra siguiente vuelta La vuelta Número 8 Vamos a cerrar Esta primero Saco un poquito Acá Paso la aguja Por el primer punto Paso la orejita La conservo Paso la aguja Por el primer punto Que realicé Por todo el medio Le coloco La orejita Y saco Debra nueva Ahora si Nuestra vuelta Número 8 Vamos a realizar Un punto En cada punto Un punto En cada punto Sin aumentos De esta manera Solo así Y como esta es sencilla Yo me voy a ir Y ya regreso Para continuarla Y la vuelta Número 9 Es también igual Solo de puntos Sin aumento Entonces yo voy a tejer Esas dos vueltas Y ya regreso Ya finalicé La vuelta Número 8 Y la número 9 Ya que fueron De puntos bajos Sin aumento Punto solito Y para nuestra vuelta Número 10 Cerremos acá Nos va quedando Un conito Si pueden ver Cerramos esta vuelta La número 9 Y para nuestra vuelta Número 10 Damos la forma Nuestra vuelta Número 10 Vamos a realizar Tres puntos Y un aumento Tres puntos Y un aumento Uno Dos Tres puntos Avisamos un aumento Acá Que son dos puntos En el mismo punto Uno Y dos Nuevamente Tres puntos Uno Dos Tres Y acá Un aumento Que son dos puntos En el mismo punto Aumento Yo voy a continuar Con esta secuencia Hasta finalizar Mi vuelta número 10 Y ya regreso Ya finalicé La vuelta número 10 Así es como se ve El conito Vamos a seguir Con la número 11 Que es de puntos bajos Sin aumentos Solo puntos bajos Yo voy a continuar Tejiendo mi vuelta Número 11 Hasta finalizar La vuelta Y también voy a tejer La número 12 Ya que es el mismo procedimiento Ya regreso Finalicé la vuelta Número 11 Y número 12 De solo puntos bajos Y así es como nos quedó Hasta ahora Lleva una altura De Yo les digo 15 centímetros Yo lo quiero Un poco más alto Así que voy a hacer Dos vueltas más De punto bajo Sin aumentos Ya que lo quiero Del mismo Ancho Pero más alto Si ustedes lo quieren Más ancho Pueden añadir aumentos Cerramos Cerramos esta vuelta Número 12 Y la número 13 También es de solo Puntos bajos Puntos bajos Entonces yo voy a continuar Así hasta finalizar Voy a revisar La número 13 Y la número 14 Con puntos bajos Sin aumentos Ya vuelvo Ya finalicé La vuelta Número 13 Y 14 Y así es como nos quedó Ahora tiene una altura De 17 centímetros De alto Lo voy a aplastar De ancho Final Acá Tiene 19 Y bueno ya Para finalizar Este conito Cerramos esta vuelta Y voy a realizar Por el borde Puntos deslizados Ya finalicé La vuelta Número 13 Y número 14 Y así es como nos quedó Ahora tiene una altura De 17 centímetros Y medio Y ya para finalizar El conito Del árbol Voy a realizar Puntos deslizados Y para ellos Para cerrar esta vuelta Pasamos la orejita Por el primer punto Sacamos Y en lugar de pasar La aguja Por el medio Del punto La vamos a pasar Por este espacio De acá Le colocamos la orejita A la aguja Y sacamos Hebra nueva Tenemos una orejita Paso la aguja Por el punto Que sigue Saco hebra Tengo dos orejitas Paso una Por dentro De la otra Paso la aguja Por el siguiente punto Saco hebra Tengo dos orejitas Paso una Por dentro De la otra Paso la aguja Saco hebra Tengo dos orejitas Paso una Por dentro De la otra Y así Vamos a deslizar Los puntos Deslizados Yo haré esto Por todo el borde De nuestro cono Yo haré esto Por todo el borde De nuestro cono Hasta finalizar Vamos a deslizar Ya finalicé Cortamos la hebra La saco del punto Paso mi aguja Por el primer punto Deslizado Saco la hebra Por ahí Y ahora Paso la hebra Perdón La aguja Por el último punto Deslizado Que realicé Incluyendo todo El tejido Todo esto Pasamos nuestra aguja Que queda acá Justo en el medio Del punto deslizado Y sacamos la hebra Listo Escondemos bien Por dentro Y así nos quedó Damos la forma Con la mano La decoración Que les dije Que serían las lucecitas Yo corté Muchos pedecitos De trapillo Que me sobraban Que eran bolitas Pequeñas Y vamos a realizar Nuditos Así como pueden ver Nuditos Y esto va a ser La lucecita Yo voy a realizar El nudito Todas las hebras Pueden colocar Los colores Que más les gusten Y los que tengan Disponible Y la cantidad Que deseen Yo voy a realizar Nuditos A todas Mis hebras Solo esto Bueno ya regreso Bueno ya tengo Todos los nuditos Realizados Ya la ubicación Depende del gusto De ustedes Ya los colores También Pasamos la aguja Por el tejido Pasamos las Lugas que nos Sobran del nudo Sin que se nos vaya El nudito Para adentro Del tejido Así Lo amarramos Por dentro Voy a colocar Otro aquí Otro color Que lindo Se ven Coloquen la cantidad Que les guste Los colores Que les gusten Ya esto Es creatividad De ustedes Ya para amarrar Los nuditos Por dentro Voltean el tejido Y listo Los amarran Ya saben Que como es tela No se va a deformar Sino que regresa Su forma Acá se nos fue El nudito Pero ya lo regresamos Y listo Y bueno Así van ubicando Las lucecitas Como ustedes deseen Y ahora vamos a realizar La estrellita De nuestro árbol Recuerden que les dije Que tengo aquí Aproximadamente Dos metros De trapillo Hacemos un anillo Mágico Pasamos la aguja Hacemos nuestro Primer punto Y acá Voy a realizar Dos cadenetas Una Y dos Y voy a realizar Un punto deslizado Agarrando El primer punto De acá Punto deslizado Ahora voy a realizar Un punto Acá en el anillo Un punto Bajo en el anillo Nuevamente Dos cadenetas Un punto deslizado Con este Así Un punto bajo En el anillo Dos cadenetas Un punto deslizado Agarrando Este punto Un punto bajo En el anillo Dos cadenetas Un punto deslizado Agarrando Este punto Llevamos Cuatro Tienen que ser Cinco Un punto bajo En el anillo Dos cadenetas Punto deslizado Y un punto En el anillo Cerramos Muy fuerte Y tenemos La estrellita Acá cortamos Dejamos un poquito Largo Porque esto Nos va a ayudar A asegurar La de nuestro Arbol Cerramos Pasar la hebra Por acá Listo Esta es nuestra Estrellita Le damos La formita Así Que Para que En los Piquitos Listo Por acá Por todo El medio De nuestro Anillo Mágico Vamos a Pasar La aguja Por acá Y Sacamos La hebra De la estrellita Ya va Primero Voy a pasar Esto Listo Pasamos Pasamos La hebra De nuestra Estrella Y la llevamos Hacia adentro Es un poquito Duro Porque El medio Estaba Súper Apretado Listo Y la otra Hebra La vamos A sacar Por acá No por El medio Sino Por este De acá Por aquí Miren Como nos quedó Que divino Quedaría Muy lindo En nuestra Oficina En un Rinconcito De nuestra Casa Todo esto Volteamos El trapillo Y lo Hacemos Nuditos Por dentro Yo voy A terminar De Asegurar Todo Y voy A terminar De colocar Mis lucecitas Y ya Regreso Así es como Quedó Nuestro Arbolito Yo le Coloqué También Un poquito De silicón Acá Para sostener Mejor La estrellita Y este Fue El resultado Ya luego Yo le Coloco Más lucecitas Para que Se vea Más bonito Y ya Con esto Finalizamos El video De verdad Muchas gracias Por verlo Hasta el Final Muchas Gracias Por el Apoyo Y si Tienen Alguna Duda Pueden Escribirme Por Instagram O Pueden Dejarlo En los Comentarios Hasta La Próxima